...que refiere a un hecho que llamó mucho la atención, un robo de dinero, suscitado el día 6 de octubre de 2024, entre las 08 y las 09 horas, momento por detallidad, todo el día 6 de octubre. El reporte refiere que personal de la división, propiedades y laboratorio se constituyó en la zona central Avenida Teniente Coronel Cornejo, Intercesión Calle La Paz, la plaza principal. En el lugar pudieron comunicarse con una señora de 75 años de edad, ahora víctima. Y manifestó que entre las 8 y las 9 de la mañana, momento en que habría salido de su domicilio para ir a la iglesia, se percató de retornar a su vivienda, que ingresaron a su domicilio, es decir, allanaron, y al allanamiento siguió la sustracción, es decir, el robo de una suma de 5.900 dólares más 37.360 bolivianos, dinero que la señora lo guardaba en su domicilio, en su vivienda morada, que era fruto del esfuerzo de trabajo de toda su vida. Eso, que es monetizado, 5.900 dólares y 37.360 bolivianos, ha sido arrebatado por la fuerza, lo que se constituye en un robo agravado, por sujetos delincuentes. Hecho un caso que esté sujeto a investigación bajo la dirección del Ministerio Público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!